Oye, yo no estoy esperando para contenderte la macarrita y yo más todavía. Es que claro, no hay corriente. ¿Qué queremos ir aniejar con mi dios? ¡Vamos a ... vete! ¡Vamos a ... vete! ¡Vamos a ... vete! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!